De alto Quiero decirte amado hermano Jehová te bendiga y te guarde El resplandezca su rostro sobre ti Nunca desmayes dice el Señor Hay desprecios y amenazas en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayes dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final En el mundo te traes tribulación Para tu fiel en mi Y a la estrella del mundo Gracias por tu respaldo y estos momentos de aflicción Hermanos míos Hermanos míos Busca a Dios en oración En ayuno Y a la estrella del mundo Nunca desmayes Y a la estrella del mundo Nunca desmayes En ayuno En ayuno En ayuno En ayuno En ayuno En ayuno